A ver si todavía me acuerdo de dibujar, sí, chill A ver, me cuente y me ¿Quieres? Ahí está, según yo ya, pero quién sabe Pochi ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Podrías describirme tu problema? Protagonizada por Aislinder B y Brianda Deyanara Escucha todos los capítulos de Sonia en exclusiva por Spotify Sonia, el podcast que se meterá en tu vida Producida en Soundtrack Producida en Soundtrack También producida en Soundtrack Crea una canción en minutos Usa Soundtrack, un estudio de música online Es fácil, muy colaborativo y funciona desde cualquier dispositivo Pruébalo gratis Solo haz clic en el banner para empezar Soundtrack, su estudio en todas partes por Spotify ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chil. Gracias. Aguanten. Gracias. 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 No. Creo que. El arte subjetivo. No. 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 El arte es objetivo. ¡Gracias! 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 Mis nachas se van a planear ... sin interrupciones y descarga tus playlists para escucharlas en modo offline Elige lo que quieras escuchar, cuando quieras Y desde cualquier dispositivo Y con los altos ilimitados Puedes reproducir lo que desees Incluso en dispositivos móviles Premium es una forma totalmente nueva de escuchar Obtén un mes gratis Haz clic en el banner para obtener más información ¡Suscríbete al canal! 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 Hay algo que no me está cuadrando ¿Van a ver? No, 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 no Yep ¡Suscríbete al canal! Z 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Sí puedo decir que aquí encuentros un tipo triangulito y vamos a mejorar un triangulito andale si no más chico yo sé que quieres amor pero que te acuestas y es ahí No, 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 no. Y obtén dos meses gratis. Haz clic en el banner para hacer premium. 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 Haz clic en el banner. Haz clic en el banner. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esperamos a que se cargue. Cárguese. Cárguese. Gracias. Gracias. Tenemos una referencia. Un cuellazo. Un cuellazo. Un cuellazo. Ok. Un cuellazo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No. 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 Analyze Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Epic! ¡Epic! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esa madre? 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 ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. No. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.